Títeres Y un benevolo titanio antiguo Tiende de una bandera invisible En la que se cura La risa del curso de la vida En la que se cura La risa del curso de la vida Títeres tomando tanto tinto Esclavos modernos de la demagogia Que responden sin conocimiento Por un grano más de barata tecnología Y es todo tan simple y tan perverso Y las pequeñas cosas buenas En realidad son grandes maravillas Que alimentan la risa natural Que le da curso a la vida Que alimentan la risa natural Que le da curso a la vida 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 ¡Gracias!